La Uribilla Nueva es una artista barranqueña que busca rescatar el sentimiento de los tradicionales vallenatos con su voz, una propuesta con la que pretende continuar desarrollando su carrera como cantante y llegar a los corazones del público. En los días que te quise, la canción que Lauri Villanueva escogió para continuar con su propuesta musical, retomando la letra de antiguas canciones de cantantes vallenatas femeninas que despiertan muchos sentimientos. Escogimos esta canción porque el vallenato de las mujeres, en especial el vallenato que ya se ha grabado, el viejito, está como muy guardado y siento que es un vallenato que ninguna de las mujeres se ha atrevido a traer en el momento. Entonces por eso decimos que esa era la canción indicada, que teníamos que rescatar esa inocencia, esa adolescencia, que en algún momento tuvimos todas las mujeres. Este sábado la cantante realizará el lanzamiento oficial de esta nueva interpretación, por lo que hace la invitación a los barranqueños para que asistan y disfruten de su talento. Y queremos invitar a todos los barranqueños a que nos apoyen este sábado 16 de septiembre en nuestro lanzamiento, que será en Zonaté. Tendremos un artista invitado súper especial, que será Tuvi, ex participante de La Voz Kicks, más conocido como Nando Blanquisec. Y bueno, habrá DJ, presentadores, estará todo súper chévere. Y es un evento que ningún barranqueño se puede perder. Hay VIP disponible porque tenemos los palcos agotadísimos. Para más información al 312-380-8505. 312-380-8505. No se pierda de este gran talento barranqueño, intérprete de la música vallenata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!